lo que viene sucediendo en estos momentos en Arequipa. Vamos a escuchar el video. Bien, estamos con estas imágenes de atención en Arequipa. Se escuchaba el ambiental, disparos, balazos. Ya un tema de enfrentamiento también entre estos trabajadores de construcción civil con la Policía Nacional, personas heridas también. Pero vamos con la información de primera mano. Como siempre, estamos con Javier Rodríguez, nuestro corresponsal en la Ciudad Blanca. Javier, buen día. Cuéntanos, por favor. Buenos días, Javier. Buenos días, Cinzia. Buenos días, Luis. Esta situación se ha presentado en el puente San Isidro, en el inicio de la vía variante de Ocho Mayo, ingreso a la ciudad de Arequipa con el parque industrial. Trabajadores de construcción civil desde tempranas horas han estado realizando marchas, han estado bloqueando este sector. Sin embargo, empezaron a sacar los adoquines de la pista para intentar hacer una barricada en este sector del puente San Isidro. Y es cuando la policía ha tenido que, utilizando bombas lacrimógenas y perdigones, despejar la vía. Se les ha permitido quemar llantas, se les ha permitido bloquear la carretera, pero cuando empezaron a destruir la vía, es que la policía ha reaccionado. En este momento, la vía continúa bloqueada en este sector, así como en otros sectores de la ciudad de Arequipa, que están siendo bloqueados, sobre todo en los conos. En el cono sur, la parte de Socavaya y Arabamba, en el cono norte, muy cerca del aeropuerto, Puente Añahuaico, y este, que es la zona este, donde está el ingreso a la ciudad de Arequipa. Bien, Javier, complicada. Entonces, la situación, ahí está este enfrentamiento que se ha producido, entonces, con las consecuencias también de algunas personas heridas, bloqueos también en varias tomas importantes, en varias arterias importantes de la ciudad blanca, y también bloqueos en varias regiones del país que continúan, y vamos a ir más adelante con ese reporte también, como siempre de SUTRAN, en Ica, lo que se estaba diciendo hasta el último, que te estaba escuchando más temprano, eran por lo menos seis bloqueos. Seis bloqueos. Seis puntos. Exacto, es lo que reportaba además nuestro compañero Jaime Paco, y miren ustedes lo que viene reportando también nuestro compañero Javier Rodríguez, desde Arequipa, donde además se han escuchado estos disparos de bala, que preocupan, por supuesto, de los enfrentamientos que se están registrando. Gracias. Gracias. Gracias.